Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Brigian, acá está la tercera entrega y última de los tres videos sobre el tema de los secretos de Inglaterra que serán revelados en el año 2072. Con las pruebas que hay hoy y con archivos que están saliendo a la luz, podemos decir que no hay que esperar hasta el 2072. Si nos proponemos a ir a fondo, podemos decir que Inglaterra está muy comprometida jurídicamente en este conflicto, en esta batalla, que a la vez escondiendo víctimas, podemos llevar adelante con mucho rédito. Seguir el camino de recuperación, el verdadero camino. El secreto inglés sobre Malvinas El gobierno inglés resolvió mantener como secreto de Estado toda la documentación vinculada con la Guerra de las Malvinas por 90 años, o sea, hasta el año 2072. Esta decisión, conocida el 2010, se presenta como muy llamativa, porque los secretos de Estado en general se revelan al cabo de 25 o 30 años. Desde el lado argentino podemos suponer que esta decisión sin precedentes tiene como fundamento el hecho de que las revelaciones podrían ser utilizadas contra Gran Bretaña en la reclamación sobre la reivindicación de las islas. Conociendo la astucia y la inescrupulosidad del gobierno inglés en esta materia podríamos decir que esto es así sin ninguna duda. Al cabo de los 62 años que hay por delante, cabe suponer que el pleito estará superado a favor o en contra de cualquiera de los contendientes y ya carecerá de importancia lo que pudiese surgir de esos secretos. Como quiera que sea, Inglaterra guarda secretos y uno de ellos esté referido al motivo inicial de la contienda. Del lado argentino todo el mundo cree que fue un acto irresponsable del general. Galtieri, entonces comandante en jefe del ejército y presidente de facto de la república, y de las otras dos armas, marina y aviación, que lo acompañaron. Esto fue precisamente lo que los servicios de contrainteligencia ingleses pusieron en circulación, como así también que la junta militar procedía de esa forma para aliviar el frente interno, acosado por paros de la CGT. ¿Cómo se puede aceptar con tanta simplicidad tal irresponsabilidad de las EFE? FAA, de acometer una aventura bélica con una tropa recién incorporada, con casi nula preparación. ¿Cómo se puede creer que los comandantes de la Marina y la Fuerza Aérea y sus respectivos estados mayores no tuvieron la posibilidad de advertirle al ejército, los inmensos riesgos de esa aventura? Estaban todos enloquecidos. Esto es imposible de creer. Descartada por increíble la hipótesis de que la contienda se inició por un acto de locura de las FFA argentinas, tiene que existir otra explicación, basada en razones muy poderosas que tuvo el gobierno inglés, a cargo de Margaret Thatcher, para que el conflicto se desatara. Ese es el secreto más comprometedor ante la opinión pública mundial y ante la historia de la civilización, que el gobierno inglés quiere preservar. La gesta de las Malvinas ¿Fue una gesta realmente? No se alcanza a comprender a quienes califican la acción desplegada como gesta y al mismo tiempo abominan contra la irresponsabilidad de ocupar las islas sin una tropa debidamente preparada, sin los adecuados armamentos, que quedaron en el continente, sin comida y tantos otros defectos que llevan a preguntar, en qué cosa radica la calidad de gesta frente a tanta impericia. Cuando se celebró el primer aniversario, el 02 de abril de 1984, ya recuperada la democracia, pero no el sistema republicano, que fue escandalosamente falseado desde entonces hasta hoy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendariz, presidió un acto de celebración de la gesta, En presencia de familiares de soldados, oficiales y suboficiales muertos y de lisiados en silla de ruedas, en su discurso mostró esa contradicción insoluble, hemos venido a celebrar, dijo, bueno. Aquí no hay nada que celebrar. Los presentes quedaron atónitos, ¿qué celebración es esta en la que no hay nada que celebrar? Concedió con decoraciones a los lisiados y entregó medallas a los familiares de los muertos, que para él carecían de toda significación. Eran por actos personales protagonizados por cada uno de ellos a favor de una aventura militar, que no fue gesta. Murieron y se incapacitaron por nada. He allí la dramática contradicción de quienes creen que el hecho de la ocupación de las islas fue obra de un general etílico. La verdad sobre esto es un secreto de Estado inglés. Ningún inglés lo va a revelar jamás hasta el año 2072. Pero la decisión del gobierno británico no alcanza a ciudadanos de otras nacionalidades, en este caso, a un alemán, general de la Wehrmacht, que ocupó el cargo de segundo comandante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con quien alternó accidentalmente el docente de la Universidad Nacional del Nordeste, Dr. Cornel Soultan Mees, en un acto protocolar realizado en una universidad de Alemania. El hecho ocurrió a finales de la década del 80 del siglo último. Al enterarse dicho general que su interlocutor era argentino nacionalizado, le manifestó su admiración por el recio comportamiento de la bisoña tropa argentina y, en algo así como una actitud de expiación por la actuación que la OTAN le hizo jugar al Reino Unido de Gran Bretaña en contra de la República Argentina, le manifestó que la guerra obedeció a una necesidad vital de estrategia de dicho organismo, enfrentado en la Guerra Fría contra Moscú, ya que según las encuestas de opinión el pueblo inglés se hartó de la dama de hierro, Margaret Thatcher, y para desplazarla apoyaría al Partido Laborista. Este propiciaba como plan de gobierno el retiro de los misiles intercontinentales Pershing, instalados por la OTAN en territorio británico, con ojivas nucleares apuntadas hacia Moscú y las principales ciudades de la exunión soviética. El triunfo del laborismo conduciría a la desarticulación del sistema defensivo de la organización, basado en la principal arma estratégica que tenía para enfrentar la Guerra Fría, que entonces se hallaba en proceso de intensificación paulatina. La información que recibió el profesor Mees formó parte de la denuncia que, por iniciativa del Centro Correntino de Estudios, entonces presidido por el suboficial mayor Rufino Antonio Villordo y suscripta por varias decenas de ciudadanos, se planteó contra Margaret Thatcher ante el Juzgado Federal de Ushuaia el año 1999, por crimen de guerra, sin citar entonces la fuente de la información. Por circunstanciales motivos de oportunidad ahora superados. La denuncia se refería no solamente al criminal acto de ordenar el hundimiento del crucero argentino general Belgrano, que se hallaba fuera de la zona de exclusión fijada unilateralmente por Gran Bretaña, sino también por la orden de atacar innecesariamente, en contra de la opinión del comandante de la fuerza de desembarco, la guarnición de Prado del Ganso, mal conocida como Ganso Verde, produciendo una brutal carnicería en ambos bandos. Los hechos referidos y la responsabilidad de Thatcher se basan exclusivamente en relatos efectuados por los periodistas ingleses Hastings y Jenkins, casi desconocidos en nuestro país, en su obra La batalla por las Malvinas, MC Editores S.A., Buenos Aires, 1984. A quien le interese imponerse con mayor detalle del texto de la denuncia, puede solicitarlo en Moglia Ediciones, calle La Rioja 755, de esta ciudad, folleto de 60 páginas. En la citada denuncia se refiere que nuestro país fue objeto de una trampa, perfectamente orquestada por la OTAN, en resguardo de su sistema estratégico, que se hallaba en peligro de desmantelamiento. Con la colaboración de Estados Unidos le hicieron ver a la Junta Militar que una ocupación sin bajas de las islas, así se hizo, serviría para destrabar las negociaciones de Nueva York, que en ese momento se hallaban estancadas por la desinteligencia sobre si debían respetarse los deseos o los intereses de los habitantes de las islas. Todo sería solucionado por vía diplomática, sin acciones bélicas. Tanto es así que, cuando Thatcher ordenó la movilización de la Task Force, John Nath, ministro de Defensa inglés, manifestó al periodismo que cuando los argentinos vean que sus barcos comienzan a hundirse, volverán a la mesa de negociaciones. Esta supuesta actitud negociadora es otra mentira más destinada a convencer que la acción de ocupación era un acto de locura de los militares argentinos. La guerra intensificó el espíritu nacionalista del pueblo inglés, es lo que se buscaba, y Thatcher fue reelegida nuevamente como primer ministro. Objetivo logrado, los misiles no fueron removidos al precio de la vida de más de 900 solados ingleses, dato que también ocultan. Algo así como 1.300 argentinos y más de 40 pilotos de la aviación, también argentina. A continuación se muestra día a día las bajas que sufrió Gran Bretaña desde su llegada a las Jourias el día 23 de abril hasta el 14 de junio de 1982, cuando las islas son usurpadas nuevamente, en negro se detalla la cantidad de bajas por cada día de combate. Referencias En color negro figura el total de caídos en el día. Cada vez que se observa un I, es porque el número de bajas estimado es mayor que el real. Entre paréntesis, se ha colocado en varias oportunidades un número estimativo, que es más bien un porcentaje probable, sobre qué cantidad de gente ha perecido en cada ataque del día. 23-04, 1, 1, cae helicóptero Sea King en Jourias. Enero de 2005, 10, 2, 2 gerias destruidos cerca de Puerto Argentino. Ocho marinos mueren ante los ataques de la FAA a los siguientes buques. HMS Hero, HMS Exitar, HMS Glamourgan, portaaviones HMS Hermes, HMS Alacriti. Febrero de 2005, 1 Sea Geriar en Puerto Argentino derribado por un cañón de 20 milímetros de artillería. Abril de 2005, 43, 3, gerias derribados en la base aérea Cóndor Malvinas. Hundimiento del HMS Seafield, 40. El portaaviones Hermes pudo haber sufrido el impacto de un Exacet. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mayo de 2005, 1, 1, Infante de Marina en Bahía Elefante Junio de 2005, 2, 2, Son derribados dos heriars al norte de la isla Soledad Diciembre de 2005, 4 el HMS Glasgow, queda fuera de combate Ataque al HMS Brilliant 17-05, 1, 1, Es derribado helicóptero Sea King en costas argentinas 18-05, 22 helicóptero Sea King chocó con albatros, según fuentes argentinas fue derribado 19-05, 1, 1, Cae helicóptero Sea King y muere un experto en SAS 21-05, 32, 2 gasels derribados en San Carlos, 3 Es hundido el HMS Ardant, 22 Son dejados fuera de combate, HMS Argonaut, HMS Antram, HMS Brilliant Es dañado el HMS Broadsworth Son derribados tres Sea Geriars, 1 Es derribado un Sea King, 1 22-05, 1 Es derribado un Geriars 23-05, 8 Un Geriars estrelló en salida nocturna del portaaviones Hermes, 1 Es hundido el HMS Antaloup, 7 24-05, 10 Fueron dañados los siguientes buques, HMS Sir Lancelot, HMS Sir Galahad, HMS Sir Bedivir, HMS Firlas, 6 y En el caso del Firlas, se estima un número mucho mayor, ya que en ese momento tenía una tripulación de más de 500 hombres y llevaba alrededor de 300 soldados para desembarcar en San Carlos 25-05, 135 Son abatidos tres Geriars, 3 Son hundidos, HMS Cavantry, 90 más Se hundió en menos de 20 minutos, HMS Atlantic Cambayar, 20 Son dejados fuera de combate, HMS Broadsboard, HMS Sir Lancelot Son dañados, HMS Alacriti, HMS y Armaz Dos Sea King son derribados, y otros dos averiados 27-05, 11 mueren siete infantes de marina en San Carlos, 7 Son derribados tres helicópteros Gazelles, y un Sea King, 4 28-05, 136 Dos helicópteros Sea King derribados, más un Scout, 3 Muere un soldado en la isla Gran Malvina, 1 Entre el 27 y el 29 de mayo mueren, 130, hombres del 2 para y del Royal Auxiliar en la batalla por Darwin 30-05, 44 Desde el 23 al 30 de mayo mueren, 38, hombres en la batalla por Pradera del Ganso Sea Geriars Estrella, 1 Es atacado el portaaviones HMS Invin Saval, 5i, el cual sufre 1 Exaset y 2 bombas de 250 kgs Cada una Según fuentes extraoficiales el portaaviones se hundió De ser esa teoría cierta, muy probable, las cifras serían mucho mayores que 5 bajas Agosto de 2006, 162 ataque en Fitzroy Son hundidos, HMS Sir Galahad, 89, HMS Sir Tristam, 40, Lanchón de Desembarco, LCU, Fagstrat, 6i, aunque no estaba lleno de soldados, debido a que transportaba material logístico, las bajas pueden ser mayores Mueren, 8i, chinos en la playa, debido a los fuertes bombardeos Es dejado fuera de combate el HMS Avenger Es atacado el HMS Plimaus en Bahía Agradable, por 5 misiles de la aviación argentina Septiembre de 2006, 18 MPI Dos hermanas, comandos del SAS Octubre de 2006, 4 perecen, 4, infantes de marina por accidente Noviembre de 2006, 44 mueren entre el 11 y el 12 de junio, 3, en MPI Javier, 23, del 3 para en MPI Long Grand, 4, del 45 de comandos, 1, del 42 de comandos, 13, de la compañía B Long Grand, 4, del 45 de comandos, 13, de la compañía B Long Grand, 4, del 45 de comandos, 13, de la compañía B Long Grand, 4, del 45 de comandos, 13, de la compañía B Long Grand, 4, del 45 de comandos, 13, de la compañía B Long Grand, 4, del 46 de comandos, 13, de la compañía B ¡Suscríbete al canal! 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 Se perdieron 70 aviones. Murieron 41 aviadores. Carga de combustible en vuelo de dos aviones A4C. El Hércules KC-130 La Chancha, como lo llaman en la Fuerza Aérea, los esperaba en punto de reabastecimiento entre las islas y el continente para que los pilotos pudieran reponer combustible cuando iban y volvían de las misiones. El capitán Pablo Carballo, de espaldas, junto a su escuadrilla antes de una misión. Recibió la cruz al heroico Valor en combate y participó de siete misiones durante la guerra de Malvinas, incluyendo los hundimientos del Cavantry, a Ardant y los serios daños al Broadsworth. La visión de un piloto de combate desde un Mirge cuando apuntaba y tiraba con sus cañones a una fragata de la Royal Navy. Los pilotos pintaban en sus aviones los buques averiados y hundidos de la Royal Navy que cada escuadrilla había logrado en las diferentes misiones. 21 de mayo, el daño en la cubierta del HMS Broadsworth luego del ataque de los A4B. 21 de mayo, la HMS Ardant en llamas. Mientras prestaba apoyo de bombardeo de la pista de aterrizaje argentina en Pradera del Ganso, fue atacada por tres oleadas de aviones A4B. Mirage 5 y A4Q. Al día siguiente, la fragata se hundió. 30 de mayo, el alférez Gerardo Isaac, con el traje anti-exposición anaranjado, al llegar de la misión en que atacaron al Invencible. Ernesto Ureta se abraza con sus compañeros, que los esperaban en San Julián. El miraje con los buques hundidos pintados en el fuselaje. Salieron cuatro aviones A4C, volvieron dos. Murieron los pilotos Castillo y Vázquez. En esta misión participaron ocho aviones, dos Hércules, dos Super E-Tender y los 4A4C. Un avión pucará en las islas Gran Malvina, en la base aérea militar Cóndor. Se utilizaba para ataque aire-tierra a las tropas británicas que habían desembarcado. 8 de junio, el rescate a la tropa británica, 56 muertos y 200 heridos, luego del ataque de la Fuerza Aérea en Bahía Agradable. Los barcos de transporte de tropas de la Royal Navy que intentaban desembarcar fueron bombardeados por aviones A4B, A4C y Mirage. Los barcos Sir Galahad y Sir Tristram fueron seriamente dañados y se hundió la lancha de desembarco Firlas.